Bueno, y estamos analizando las primeras repercusiones de lo dicho por el flamante presidente ya asumido, Javier Milei, en la Argentina, lo dicho allí frente a la gente congregada en las escalinatas del Congreso de Nación y junto a todos los delegados extranjeros que han venido, gran cantidad de presidentes, exmandatarios. Le voy a pedir a Julio Bárbaro un poco el análisis de lo que ha dicho Javier Milei, tiene la gentileza de atendernos a esta hora. Julio, Mario Portugal desde aquí desde Radio con vos lo saluda. ¿Cómo le va? Buen domingo. Bien, bien, muy bien. Bueno, Julio, primera repercusión, primera sensación de lo que ha escuchado del flamante presidente Javier Milei. Un discurso extremadamente economicista, ¿no? Y después tienen esa rara situación de tomar a la historia argentina desde antes de Irigoyen. Digo, yo insisto, porque parece que no se dan por enterados que hubo una Argentina integrada, que fue peronista radical de Lanús, de Honganía. Yo insisto siempre, yo fui diputado de un país que no tenía un solo subsidio porque no lo necesitaba, no tenía deuda externa y no tenía inseguridad. Ese país era de todo, de Frondisi, de Ilia, de Lanús, y parece que ese país para ellos no existe. Entonces, ¿qué es el liberalismo? Yo no entiendo. Me parece un dogmatismo tan limitado como el de los marxistas, que te muestran un librito y parece que la aplicación del librito cambiara la realidad, ¿no? Fue muy contundente Milei diciendo, no hay alternativa posible al ajuste, Julio. Digamos, me parece que hay una concepción de la política que viene desde que ellos son poder, que es desde el último golpe, donde la distancia entre los ricos y los pobres es infinita. Y esa construcción de sociedad necesita el ajuste porque lo que se llevan es más que lo que producimos. La gente tiene un país sin deuda, el liberalismo. Yo creo que no está claro, pero el liberalismo fue lo que destruyó. O sea, obviamente el kirchnerismo era una deformación de la izquierda y del estatismo. Era realmente parasitar el Estado. Pero yo, que quiero que les vaya bien y deseo acompañar la esperanza de la gente, racionalmente me resulta imposible entenderlo. ¿Cómo imagina la relación de Milei, por ejemplo, con las diferentes posturas en el Congreso de la Nación? Una buena relación, la relación con los gobernadores también. ¿Cómo lo imagina? Lo que me imagino es la relación de Milei con la política. La política es la concepción de una sociedad según la cual nos insertamos en la historia con lo que producimos y con la riqueza que generamos. Eso no lo da el liberalismo económico, ¿eh? No lo dio en ningún lugar del mundo. Ese pseudo-anarquismo que ellos descubrieron, la cita a su mentor, que lo leímos alguna vez, nos causa gracia. Me parece que no transitamos ese lugar que es la cordura en política, el lugar del centro. Bueno, digamos, fue muy triste el kirchnerismo en los últimos tiempos, pero nos lleva a un retorno a un liberalismo sin rumbo ni sentido. Yo quiero ser optimista. Ahora, con la voluntad me da, con la razón no, porque la racionalidad no me permite entender lo que dijo el señor presidente. Lo respeto, lo apoyo, pero por ese camino del economicismo, la política es algo un poco más grande que eso. La ubicación en la historia, la concepción de la política exterior, todo me pareció muy chiquito, ligado al ajuste por el ajuste mismo. El ajuste es el Estado, pero también el ajuste son algunas privatizadas que se ha quedado en el país, que hay que darse cuenta. Me parece que es un discurso que me da menos esperanza que el de Macri cuando asumió. En aquel momento yo que lo había votado me sentí mal. A mi ley no lo voté, pero el discurso me pareció, digamos, de mucha consigna y poco contenido. Bien, finalmente hablábamos de la relación con la política y cómo espera la relación con el sindicalismo argentino por parte de mi ley. El sindicalismo va a ser más fácil porque tiene más cintura el sindicalismo. En eso no va a tener problemas. El sindicalismo argentino está tan distante del obrero que nunca tuvo dificultades en arreglar con los sectores de poder. Pero el problema es con la sociedad. El sindicalismo no es ya un pedazo importante de la sociedad. Y la sociedad es el sector productivo y es la clase trabajadora. Y me parece que así como no teníamos caídos y los tenemos de Menem para acá, que esas privatizaciones, la destrucción del ferrocarril, de la luz, del gas, de los teléfonos, de los aeropuertos. Hicimos eso y dejamos millones de personas en la pobreza y deuda. Quiere decir que lo que hay que rediagramar es la sociedad. Y él insiste en el ajuste, que es el mismo camino que nos trajo hasta acá y nos va a llevar a mayor miseria para mí. Yo quiero ser optimista, pero el discurso del hoy no me lo permite. Julio Bárbaro, gracias por este contacto en domingo con Radio Con Voz. Le mandamos un abrazo. Gracias a ustedes. Hasta luego.